La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Hay que tener buen baquiano para poderla cruzar Emilio Mitra lo supo cuando no pudo llegar Estamos brindando a todos ustedes los adelantos del remate Pro a Pro Será el remate número 25 Esto será el miércoles 3 de julio en Virasoro, provincia de Corrientes Aquí cerquita donde estamos ahora en Cabanilla Las Marías Y por eso nos recibe atentamente Víctor Navajas con quien ya mismo vamos a conversar Bueno Víctor, otro año, nuevamente el compromiso del Pro a Pro ya en ciernes nomás Sí, ahora nomás, en un mes exactamente, el 3 de julio, miércoles 3 de julio Como la verdad que no va a haber ninguna sorpresa Es un remate con la selección de lo que tenemos Toros de producción básicamente, es un remate para productores Pese a eso se puede encontrar algún que otro animal destacado que siempre aparecen en estos remates Y bueno, van a parar a colegas criadores, a algún centro Pero como te digo es un remate bien orientado, como su nombre lo dice, al productor ¿Y toros listos para entrar a trabajar? No se los ve con exceso de preparación absolutamente ninguno Más allá que están perfectamente peluqueados la mayoría Sí, son toros que están lo más natural posible Siempre hay un límite que el comprador te marca Pero bueno, tratamos de hacer una preparación lo más natural posible Tanto en los machos como en las hembras Porque sabemos que son animales que no tienen que tener problemas Eventualmente de aplomos o reproductivos por exceso de preparación Y en esa línea venimos trabajando hace mucho Me acuerdo que hace un tiempo por ahí la exigencia era mayor En terminación, pero yo creo que tanto los vendedores como los compradores Tenemos que ir aprendiendo a trabajar con animales menos preparados Ganamos ambas partes Porque el comprador se está llevando 150, 200 kilos de grasa Que a su vez cuestan un montón ponerlas Al comprador le cuesta un montón ponerlo natural al toro Para que empiece a trabajar como corresponde Y es una pérdida que no tiene mucho sentido ¿Cuál es el atributo fundamental de los toros que participan de esta gran venta del Pro a Pro? Fertilidad y adaptación Acá trabajamos con campos de alrededor La mayoría se va de acá hacia el norte A Misiones, hacia el NOA Aunque tenemos clientes de Santa Fe, Entre Ríos, otras provincias Y eventualmente, como te digo, algún toro de elite Por ponerle algún nombre Sabemos que son toros que van a campos duros de verdad Y tienen que estar muy con las condiciones de adaptación Y de fertilidad muy a la vista Eso es lo prioritario ¿Con qué va a participar Cabañanas Marías? Como siempre, un lote de 34 toros Alguno más, alguno menos Habrán dos lotes destacados en cada parte En cada apertura de la tanda de la cabaña Y un conjunto de hembras Seguramente mandemos un conjunto de terneras elegidas Un conjunto de vaquildonas También elegidas Con todos los datos Con toda la información de Pedigree y de Edebs Y después seguramente un conjunto mayor Digamos, un lote grande De vaquildonas más No generales, sino siempre inscriptas Registro controlado para arriba Pero más de volumen Pero todo esto en Brangus, Colorado, ¿no? Nosotros hacemos Brangus Me indujiste Bueno, es una especie de Angus El Brangus Hacemos solamente Brangus colorado Y muy poquito de Brahman Que lo usamos para uso propio Para el rodeo de cría Para no perder ese grado de Brahman Que tiene que tener la hacienda Y eventualmente participamos en exposiciones de la zona Con Brahman Con buen resultado comercial El Brahman en su cantidad Justa y buena calidad Tiene un buen mercado sostenido En este sentido estoy notando Que está ocurriendo algo Que no me lo hubiera esperado O por lo menos rompe un poco El vaticinio que se tenía Con respecto al tenor de sangre de Cebu Y es que muchos de estos reproductores Van a parar a las zonas bastante más amables Llámese provincia de Córdoba, por ejemplo ¿Qué está pasando? ¿Se está acebusando un poquito Aunque sea en un bajo tenor ¿Los rodeos británicos de esa parte del país? No, la gente de esa parte del país Por poner nombres Bien al sur Corral de Guardia La Bellaca Los usa Hacen un brangus bien al sur Pero que Como son buenos criadores Y saben seleccionar Es un brangus que bien elegido Sirve para cualquier lugar del mundo No es cuestión del lugar A donde se produce el animal Sino la mano del que lo cría Tiene que saber bien el objetivo Para donde va Y ser muy honesto A la hora de vender un animal Para cierta región Hay que Decir Bueno Este animal te puede servir Para absorber un rodeo Acebusado Pero no es tu animal objetivo Si hemos visto esta mañana Los toros que van al pro a pro Y las vaquillas Que como dijo usted En el remate del 3 Esperando Que se pueda vender bien Que tengamos un buen negocio Y sobre todo Bueno Que la venta sea Exitosa para todos Vamos a hablar un poquito De la genética ¿Qué te parece? Bueno tenemos En este remate Van los toros Son en su gran mayoría Hijos de De Don Siríaco De Picante Y de Enningway Y hay unos toros Hijos también de Yacu Toro Yacu Toro Si Que es un brangu negro Nosotros lo estamos usando Sobre vacas coloradas Y nos está dando Toros colorados Estos son Seguramente los caminos Intrincados Que a veces tiene la genética Lo que si estoy notando Es que si el grupo De toros es realmente uniforme Se parecen todos ellos Uno por uno Pese a tener diferentes padres Si Sobre todo Eso por ahí es un poco Fruto de De la recría De los toros en si Y de la uniformidad De sus madres La cabaña La cabaña viene trabajando Hace años Como dijo usted La base de Don Rodrigo Y después El doctor Leal Que vienen seleccionando Hembras Venían seleccionando Hembras muy buenas Y son hembras De un frame Relativamente grande Y sobre estos toros Nos dan unos toros Muy parejos Y uniformes Estos toros van con Todas las garantías Sanitarias En lo que hace La funcionalidad Me imagino Si Son toros que En su gran mayoría Se probaron en la cabaña Fueron probados Por eso van con Con sus respectivos Certificados Y si Son probados En la gran mayoría Son probados ya Dentro de la cabaña Con dos años Por supuesto Inmunizados naturalmente Si, si, si Si, si Acá La garrapata Es algo que conviven Todos los días El tábano Las moscas Los cuernos Así que son toros Inmunizados En la zona Nacidos y criados acá Doctor de Golf Nos encontramos entonces Para el remate Número 25 Del Pro Pro Ya hay una larga historia Construida En base a sacrificio Y también en base A tener Un toro Que funciona en la zona El mundo Ganadero Del NEA Lo valora Entonces Va a ser un placer Para nosotros También estar presente Ese día ahí Y acompañarlos En esta subasta Si, los esperamos A todos Como dijo el día 3 Los toros nuestros Son toros que están Si bien Como toda cabaña Da de comer Pero tratamos de hacer Toros rústicos Que el productor Los pueda llevar A su campo Y que trabajen Normalmente Sin ningún problema ¿No? Ni que trabajen